Estamos en la cocina, chicas. ¿Listas para arrancar por ahí? Estamos listas, estamos listas acá con Jime ya por arrancar a hacer esta... ¡Ay, mirá! ¿Quién estamos viendo y compartiendo ahí en pantalla? Ah, van llegando fotos a los celulares. ¿Sos vos, Jime? ¿Eso sos vos, Jime? Mirá, lo mandó a tu hermano. Sí, soy yo cuando... Bueno, estudié danza flamenca desde los 4 hasta los 18 años. Y eso era, cuando era chiquita vivía bailando. Vivía bailando. Le mandamos un saludo a tu hermano. ¿Cómo se llama? Gonzalo. El Gori, que era compañero de Feri Mío. Mirá, es donde... La productora en aire. ¿Es verdad lo que me dicen que Fer le chachachaba el trabajo a Gori? ¿Eh? ¿Me estaba al trabajo? No lo sé, no lo sé. No, éramos un buen equipo los tres. Gori, queremos tu palabra. Danos un mensaje y contanos qué fue realmente... Ay, qué tal era el compañero de... Sí, era bueno, era bueno. Qué fue lo que pasó con Fernando de Tulio. Pero bueno, esperamos ese mensaje. Nosotras dos, mientras empezamos nuestra hermosa charla, empezamos con esta sopa. Pero antes, Jime, ¿te parece que compartamos la placa? Dale. De ingredientes para que en casa desde ya... Sepan, ¿qué es lo que tienen que tener para hacer esta sopa? Perfecto. De zapallo crema con Jime y la Torre. ¿Quién me ayuda, chicos? Vamos a necesitar, para cocinar, zapallo inglés, una papa chica, cebolla, una ramita de apio, ajo, aceite de oliva, sal, pimienta, laurel, queso parmesano y rodajas de pan. ¡Qué rico! ¡Qué amo! ¡Qué rico, qué rico! Y como dice Jime, aprovechando estos últimos días de invierno que nos quedan para hacer esta sopa. Y sobre todo es una sopa económica dentro de todo, ¿no? Sí, sí, es una sopa económica que bueno, después uno la puede hacer como más compleja, le vas agregando aceite de oliva, quesito, el pan para hacer los croutons. Ay, sí, qué rico, qué rico. Pero son cosas que después, si estamos más apuradas o tenemos menos cosas, sale igual. Bien, perfecto. Bueno, Jime, mientras empezamos, lo que vos estás haciendo ahora es, ¿estás cortando el zapallo? Cortamos el zapallo, cortamos la cebollita, vamos a ponerle una ramita de apio para que le dé sabor, por ahí un poquito, un dientecito de ajo también. Bueno, todo esto lo vamos a poner en una olla con un buen chorro de aceite de oliva. Ponemos el ajito, la cebolla, el zapallo inglés que es muy difícil de pelar, lo ponemos con gáscara. Re difícil de pelar, es verdad. Y después lo vamos a sacar con una cuchara, cuando ya esté cocido, lo sacamos con una cuchara, la papa chica pelada, lo tapamos todo con agua y lo dejamos que hierva hasta que el zapallo esté súper tierno. Dale, perfecto. Bueno, mientras vos empezás ahí a cortar las verduras, yo voy a sacar del sótano que tenemos de todo acá abajo nuestra olla para empezar a calentar el agua, ¿te parece? Dale. En donde vamos a agregar las verduritas con el aceite de oliva y dejamos que se empiece a cocinar. Bueno, Jimé, por ahí alguien que se está enganchando ahora, que por ahí desconoce tu situación y le llama un poco la atención, el sombrero, el pañuelo. Sí, el look es una mezcla entre Leonardo Fabio, una cosa así con... Decime que estás viendo Pasión de Gavilanes. La vi en la anterior, ¿te acordás cuando salió hace, no sé? 20 años. Claro, yo iba terminando secundario, estaba cuando estaba en Pasión de Gavilanes. Bueno, ahora salió la segunda temporada. Sí, 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 la he visto en Netflix que está, ya voy a ver de qué se trata. Pero sí, bueno, esto es porque me está creciendo de a poco el pelo después de la quimio y bueno, es como muy incipiente lo que está creciendo y está en esa etapa entre nada y algo de pelo, así que bueno, vamos poniéndole onda con pañuelos, gorros. Me encanta, aceptando, ¿no? Sí. Lo que a uno le toca. A usted diagnosticaron hace muy poquito cáncer de mamá. Mirá, a mí me diagnosticaron en marzo. Yo me acuerdo que me hice los chequeos en marzo, bueno, los que nos hacemos ginecológicos, PAP, Colpo, tenía que hacerme la ecomamaria y bueno, ahí me salió, en ese íter me toqué como un bultito y dije, esto hay que... Vos te tocabas, hacías lo que corresponde. Haciendo el autochequeo. Vos mientras contás, yo te voy a ir cortando esto, si te vas tranqui. En la ducha, viste que nos hacemos ese autochequeo para ver si está todo bien y me toqué ese bultito y dije, bueno, urgente, la eco que ya tenía pedida y bueno, nada, en la eco salió, ese bultito era bastante sospechoso, digámoslo así, entonces mamó, punción y el 14 de marzo me dieron el resultado de la biopsia ya, que era cáncer de mama. Ajá, qué importante, dos cosas, lo que estás diciendo, primero, esto que decís, los controles diarios que corresponden, que por ahí una o uno, porque el hombre también lo tiene que hacer, no lo hacen, entonces es importante, mirá lo que está diciendo Jime, que ella con el control se pudo dar cuenta que algo raro había en su cuerpo, se hizo el estudio y le salió y lo puedo agarrar con tiempo y después esto de de repente hacerte un estudio y que te salga, que tenés cáncer, cómo fue ese momento, cómo lo tomaste. Y a ver, nosotros al hacer los chequeos de rutina siempre esperamos, decimos que bueno, como un trámite tenemos que hacerlo porque hay que ser precavida, hay que hacerlo, pero siempre estamos esperando el resultado beneficioso, es decir, bueno, que me digan que no tengo nada, que estoy bien, pero la verdad que recibir un resultado negativo, o sea, que hay algo que está mal, que estás enfermo, es fuerte, es duro, como que trastoca toda tu vida y la de tu entorno también, la de tus seres queridos y tenés que repensarte y reacomodarte para seguir adelante, porque uno siempre se acomoda para seguir adelante, pero desde otro lugar, de otra forma, con otro ritmo, porque hay un tratamiento que seguir, que es lo principal para poder curarte. Exacto. Entonces, bueno, empezás a redefinir prioridades. A bajar un cambio, ¿no? Sí. A escuchar a tu cuerpo y a decir, bueno, perá, está bien esta situación que desconozco, que le tengo miedo, pero capaz que algo me viene a decir, algo tengo que aprender, en este caso, bueno, lo tuyo, cáncer de mama, como seguramente cualquiera que nos esté viendo, que le pasa otra situación, ¿no? Y es lo que más cuesta, porque nosotros estamos por ahí muy acostumbrados a nuestro ritmo, a nuestras prioridades, a lo que nosotros pensamos que es lo más importante y de repente tener que redefinirnos desde ese lugar y escuchar al cuerpo y aceptar cuando hay que, por ejemplo, descansar. Bueno, a mí me ha costado mucho eso. Me imagino con lo que haces vos. Mucha terapia, decir, bueno, no puedo y muchas veces me enojé porque quiero estar en Buenos Aires, que tengo cosas que hacer, quiero viajar. ¿Te enojaste con vos? ¿Te enojaste con la vida? ¿Te enojaste con la enfermedad? ¿Te enojaste con la situación? ¿Con qué te enojaste? Me enojé con la enfermedad. Me enojé con la enfermedad porque yo sentía que quería estar en otro lugar, que quería estar haciendo otra cosa, que necesitaba estar trabajando por ahí y el cuerpo no me respondía. Con la quimio es muy duro, entonces por ahí las fuerzas no están. Entonces, bueno, ese impedimento. Pero bueno, ahí está el trabajar con un abordaje interdisciplinario, que no es solo la oncóloga o el oncólogo o la mastóloga en el caso del cáncer de mama, sino que hay que buscar ayuda por otros lugares también para aceptar la enfermedad. Primero, ante cualquier problema lo que tenemos que hacer es aceptar el diagnóstico y la situación. Si no, no se puede solucionar. Entonces, bueno, aceptar que estoy enferma y que necesito un tratamiento para poder curarme. Y ese tratamiento tiene sus tiempos, tiene sus efectos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas, que está dando buenísimos resultados. Las cosas malas, que hay días que no me siento tan bien. Pero, ¿te respetas esos días de decir, pera, jime hoy, no, no, no estás bien. Realmente tenés que trabajar, tenés que ir al congreso, tenés que viajar a Buenos Aires. Pero, pera, o sea, realmente bajá un cambio y quédate. ¿Te cuesta hacer eso? Me cuesta, me cuesta mucho. He hecho grandes sacrificios para estar muchas veces porque, ojo, que podría no haberlo hecho, pero me hubiera enojado más aún conmigo porque, lo que te digo, incluso sesiones que no pude ir porque me coincidían con la fecha de quimio y yo la miraba por la compu en vivo y esa bronca. No, yo tengo que estar ahí, tengo cosas que hacer, quiero estar ahí. Pero bueno, el aceptar también de que si yo no me cuido hoy, no voy a poder estar mañana, no voy a poder seguir trabajando con un montón de cosas que quiero hacer. Entonces, es el momento de... Y si no te cuidás vos, no lo va a hacer nadie porque la enfermedad está dentro de lo tuyo y sos vos la indicada y la única en decir, bueno, pera, voy a bajar un cambio y voy a hacer realmente lo que tengo que hacer. Y uno, por ahí, cuando escucha la palabra quimio, sobre todo las mujeres, no quiero separar mujeres y hombres, pero sí nos pasa en el caso de las mujeres que pensamos mucho en la caída del pelo, ¿no? Sí. Ay, más allá de todo lo que conlleva la quimio, pero esto de decir, si nos va a caer el cabello, eso debe ser re fuerte, pero tenés una anécdota muy hermosa con tu hermano, que me gustaría que la compartas. Bueno, cuando... Es como decís, por ahí uno lo piensa y dice, voy a atravesar, estoy atravesando un cáncer, tengo que atravesar una quimio, tengo que atravesar una operación... Mirá, esa imagen que estamos compartiendo. Y... Mirá, que ahí justo la tapa, Juancito, mirá Juancito, ahí, para que la veas. Ah, ahí está la foto, la selfie. Bueno, eso fue porque justamente yo ya tenía, ya sabía que se me iba a caer el pelo, lo había hablado con mi oncóloga, me dijo, se te va a caer el pelo, empecé a ver posibilidades, a googlear, uno empieza a buscar a ver qué hago para que no, se puede evitar, qué puedo hacer. Hay unos cascos fríos, pero no todos los médicos lo recomiendan o lo aceptan. Entonces, bueno, dije, bueno, listo, se me va a caer. Me decían, bueno, aprovechá que esté en invierno, los pañuelos, los gorros. Bueno, yo estaba como preparada para que fuera un momento súper duro, porque, bueno, yo también amaba mi pelo, siempre haciéndome cosas. Y, nada, efectivamente, a los 15 días desde la primer quimio, porque eran muy fuertes, yo las hacía cada 21, pero eran muy fuertes, a los 15 días ya era mucho, o sea, mucho pelo que se me caía todo el tiempo. Yo ya me lo había cortado, lo tenía más largo, me lo había cortado para que no fuera tan brusco y se empezó a caer cada vez más. Entonces, un día me salí a bañar y le digo a mi hermano Gonzalo, le digo, me vas a tener, él ya se había comprado la afeitadora pensando que él me quería afeitar. Digo, afeítame porque se me cae mucho, ya es. Entonces, nada, me senté, me afeitó él y cuando me estaba terminando de afeitar a mí, se pasó, me emociono todavía. No, tranqui, sí, obvio, es que es muy bonito lo que se ha compartido. Se pasó en la máquina y me dijo, no vas a estar sola. Así que, y siempre me ha acompañado, siempre. Igual que mis hermanos, mi mamá, todo. Fue re bonito ese momento porque me empecé a reír con él. Me dijo, bueno, ahora dúdame vos porque no puedo solo. Entonces, lo terminé yo de emparejar a él y nada, nos empezamos a reír de que estábamos los dos pelados. Así que nada, salimos al patio y nos empezamos a sacar selfie. Y le digo, yo la voy a subir porque me gustó además cómo quedaba la selfie. Y nada, ahí como que se destapó que yo tenía cáncer porque, a ver, también era una realidad que yo quería seguir trabajando, lo que estábamos hablando recién. Y no me iba a quedar encerrada todo el tiempo que estuviera pelada o ocultando, mintiendo, creando una historia paralela de estoy pelada por X cosas. Y no es para ocultar, es justamente para atravesar. Así que nada, ahí se fue donde iba a conocer. Gracias, hermosa. Lo que acabas de contar de tu hermano, la verdad que todos recontra emocionados. Bueno, tenemos un montón para seguir hablando. Esto es solamente el principio. Vamos a quedarnos acá haciendo la sopa. Estás re emocionada. No, no, es lindo igual, es lindo. Y aparte de todo lo que he pasado y que se puede salir, que los resultados dan bien, que se puede avanzar. Eso, todo eso quiero que me lo... Súper importante. Quiero que me hagas el cierre más en un ratito.